Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien. La persona que os habla es Juan Gallego, gerente y técnico de IberoPistacho. Ahora estamos para reponer plantas y queremos que sepáis cómo se lleva a cabo una reposición. ¡Adelante, Jesús! Primero de todo, hacemos el hoyo. Hoy aproximadamente va a tener pues unos 35 centímetros, 35-40 centímetros, con unas dimensiones suficientes para que la maceta, o mejor dicho el cepellón, pueda ocupar el lugar. Si te acercas un poco más, vas a comprobar, por favor. Bien, siempre respetando la cepa del tutor, para que el tutor no se incline, que se mantenga siempre vertical. Le echamos unas pastillas enraizantes, ¿de acuerdo? Desproveemos del cepellón la maceta, y como podemos comprobar, la maceta está cubierta de raíces por los cuatro costados. Vemos el punto de injerto bien soldado, un injerto bien lignificado, muy importante para llevar a cabo la plantación. Siempre hemos de sacar la planta del vivero estando bien lignificada, para aguantar bien el rigor del invierno. ¡Adelante, Jesús! La situamos siempre respetando el punto de injerto, que el punto de injerto jamás sea tapado por la tierra, porque si no va a emitir raíz, o se van a emitir raíces por parte del injerto, ahí tenemos un problema, con lo cual este punto de injerto siempre debe de quedar por encima de la tierra, como muy cerca a ras de tierra. Cuando hemos echado la suficiente tierra para que el cepellón se tape, le aportamos el agua. Por favor ven aquí, para que se... Miren este labio. Miren, este labio. Miren. Un poquito más, este es un poquito más. Vamos a ir a la mitad. ¿Vale, Pepe? Vale. Ahora dejamos que el agua sea absorbida por la tierra y cuando está prácticamente absorbida empezamos a echar tierra seca de arriba, siempre evitando hacer barro. Ahora vamos a poner el tubo protector, pero antes vamos a situar la manguera del riego, muy importante que el tutor se mantenga vertical y ahora Jesús con mucho cuidado para que las hojas no se rompan, eso es, tirando el tubo, muy bien. Y cuando tenemos esto situado pues lo clavamos y ya está, es suficiente. Aquí vemos que es un tubo micro perforado para que la planta tenga aireación y nunca tenga el efecto de los golpes de calor, también va a proteger tanto de los vientos calientes como de los vientos fríos y aquí podemos comprobar que la planta se ha quedado con su riego de asiento que es el riego de la plantación, con el tubo protector, este tubo se va a fijar ahora al tutor y adelante Jesús, termina. Tapamos los huecos que se han quedado, esta es una goma ancla como podéis comprobar, que se queda siempre pues sujeta de esta manera con las dos orejas por decirlo de alguna forma para entendernos y esta reposición se ha quedado 100% hecha. Sin más, daros las gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube, en nuestro blog, en nuestra página web. Os recomiendo, os invito a que os registréis tanto en el blog como en el canal de YouTube como en la página web porque una vez registrados vais a poder acceder a una información que os va a resultar muy útil. Sin más, os mando un cordial saludo, ¡pasadlo pistacho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!